Estamos viviendo un... Mira, es una bebé, tiene un mes y cinco días. Este bebé está enfermo. ¡Ven, ven! ¡Ven! Como la policía usando, usa eso para que... para que agazándola el pueblo de inmigrantes. ¡Ven! No vamos a la limpa de cerradura, pero la mitad va a ser los nervios, del alalu y del alcalde. ¡Listo! ¡Ven! La vacuna de cerradura, Ya vimos la vacuna de cerradura, la vacuna de cerradura. La cocina es también. No tenemos baño, no tenemos nada. No tenemos baño, no tenemos baño.